Diana Carolina Raigosa Montes, de 21 años, fue asesinada y torturada sexualmente dentro de su casa ubicada en la colonia Morelos del municipio de Tepic, Nayarit. El presunto feminicida es su primo y, según el fiscal, un potencial asesino serial. En su recámara encontraron libretas con mensajes de odio hacia las mujeres. Los directivos del equipo de fútbol Cruz Azul, Billy Álvarez, Alfredo Cuevas y Víctor Garces son investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada. La unidad de inteligencia financiera les retuvo las cuentas mientras se desarrolla el caso de movimientos económicos por 195 millones de pesos. El primero de junio, Baja California seguirá en semáforo rojo, por lo que el gobierno advierte que los trabajadores con hipertensión o con diabetes no pueden regresar a sus labores. El gobierno insiste en recibir y atender denuncias sobre amenazas de despido, aunque nada garantiza que puedan actuar. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, recriminó que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador hace caso omiso en atacar al narcomenudeo por paquetería que ha denunciado desde noviembre de 2019. Dijo ya estar harto e insistió en señalar a la empresa internacional FedEx por carecer de medidas de seguridad. De alguna manera FedEx está coludida con la gente del narcomenudeo. Los acuso desde aquí porque ya me he cansado de hacer los señalamientos y el gobierno federal nada más se voltea para por otro lado porque no ha reaccionado. Le pido yo al secretario de Seguridad Nacional que nos apoye en esto. Abuso de autoridad y el asesinato del afroamericano George Floyd a manos del policía arrestado Derek Chauvin provocó fuertes manifestaciones en Minneapolis en California y en Denver en donde se reviven las protestas por discriminación racial. Las instalaciones de CNN fueron objeto de las manifestaciones, incluso arrestaron a uno de los reporteros durante la cobertura. La policía insiste en patrullar las tiendas de conveniencia de autoservicio en Tijuana debido a que se registran filas de más de una hora para la compra de cerveza. Los tijuanenses olvidan la sana distancia y las medidas para evitar el contagio del COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo desde la Casa Blanca que el país terminará su relación con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y que los fondos serán redirigidos a otras necesidades de salud pública mundial, urgentes y globales. Derek Chauvin, ex agente de la Policía de Minneapolis, fue acusado de homicidio en tercer grado por la muerte de George Floyd por provocar la muerte de una persona por medio de un acto peligroso con indiferencia de la vida humana. Contempla una pena de hasta 25 años de cárcel. Álvaro Navarro, vicepresidente del Club de Fútbol Juárez, reveló que el torneo de la Liga Mexicana de Fútbol Apertura 2020 arrancará el próximo 17 de julio. En las próximas semanas se hará oficiar la fecha y las medidas de salud que deberán de tomar todos los jugadores y los equipos técnicos. El próximo 4 de junio será presentado el nuevo PlayStation, la consola que estará a la venta para diciembre del 2020 en Estados Unidos. Sony hizo el anuncio mostrando la silueta de su control remoto y la página web que se transmitirá en el streaming. El Congreso de Baja California aprobó la desaparición de los diputados de lista, es decir, designados por los partidos políticos, por lo que 7 de los 25 legisladores ahora serán electos por representación proporcional, es decir, los mejores segundos lugares en las próximas elecciones de 2021. La propuesta es un proyecto impulsado hace dos décadas por Coparmex, que se oponía a la designación directa de los políticos como diputados locales en Baja California. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava.